Estamos en tu programa Club de Cine, una nueva semana. Hoy nos acompaña Carlos Tibet, Adrián y nuestra querida Débora. Hoy la verdad tenemos un programa especial, vamos a tocar un tema diferente. Así que pues le doy el pase a Carlos para que nos haga la introducción. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, Carlos Tibet para ustedes. Efectivamente, vamos a hablar de cine, pero sí es diferente el tema porque vamos a algo muy, muy, muy específico. Y también que tenemos que cuidarnos de los spoilers porque también vamos a hablar algo de más que actualidad en el futuro. Porque vamos a hablar de una película también que estuvo produciéndose aquí en Panamá. ¿Verdad? Y pues vamos a tener ese tema, como les digo, específico, pero también hay variedad en lo que vamos a decir. Y hoy nos representan pues para ese tema, por supuesto, nuestro muy buen amigo, también perteneciendo al Club de Cine y también al grupo de Stone de Panamá, Holding Stone, Adrián Peñalba, que también es campeón de taekwondo y psicólogo el viernes, ¿verdad? Que está estudiando psicología. Y por supuesto, una fija aquí para lo que es el entretenimiento en UMESIT, nuestra cineasta favorita que ya dice, yo ahora soy cineasta, pero lo es, así que no olvídate. Bien, Débora Arrocha, ¿ya? Débora Arrocha, pues como siempre con nosotros, está aquí pues haciendo ruta aquí, está en la ruta del Giga, como les decía hace un momento. Así que gracias por estar aquí, chicos. Y arrancamos con el tema inmediatamente. ¿Por qué es un tema muy específico? Bien, porque hoy yo tengo que tener, como se dice en el argot popular, dos sombreros. Bueno, el de cineasta y el de Stone. No sé si tienes tu gorrita por ahí. No la tengo por aquí, la tengo fuera. Por aquí, tranquilo, cuando la consigas. Bien, ¿por qué el de Stone? Me dirían mucho que es esto de los Stones. El Stone, pues básicamente es un doble de acción. Bien, y existe un grupo, el primer grupo aquí, certificado con entrenamiento también, y de eso vamos a hablar un poco, con entrenamiento también y certificado por Teamwork, y Carlos Paez, ¿ya? Bien, y los grupos, estas personas calificadas para entrenar, digamos, a Stone. Es un grupo de Stone, como yo le digo, ese sería como el cinta blanca, o dicho más popularmente, el pichón de Stone. O sea, dobles de acción aquí en Panamá. Eso no existía hasta la producción, ya, de Dorado Productions, si no me equivoco es el nombre, hasta la, con Ariadne Benedetti, hasta la producción de la película Padrón Oscilia 2, que me cuesta pronunciarla en el ejercicio de Squat, ¿verdad? De la, por supuesto, no podemos, y tenemos que tener mucho cuidado con hablar demasiado de la película por la situación de spoiler, podemos decir varias cosas, como que estuvimos cerca de muchos actores, como que, pues, como Stone, obviamente tienes que morir, el Stone, lo mejor para el Stone es morir y no aparecer en la película, después le diremos un poco de eso. Así que, eso es la introducción, básicamente, del tema de hoy, los Stones, los Stones en Panamá, que se están preparando para continuar con este legado que ha quedado, y que no queremos que se pierda, ya que hubo preparación, hubo mucho, mucho esfuerzo en el asunto, y queremos entonces que se mantenga un grupo de Stones en Panamá, y que para las producciones que vengan, pues, también se tenga eso en cuenta. Así que, le doy el pase, pues, a, no sé, Adrián o Débora, no sé, cuál usted quiere hablar primero al respecto. Dino, creo que Débora quiere decir algo. Débora está sonreída ahí. Le das el pase, Adrián, a Débora, y terminas tú, porque ya yo abrí de parte lo de Stone, y tú terminas hablando lo de Stone. Listo. Débora, cuéntanos. Buenos días a todos, buenos días a nuestro público que nos está viendo a través de la frecuencia de radio, y a través de YouTube, y nuestros likes, y diferentes plataformas donde se presenta esto. Bueno, primero que nada, era casi imposible que una empresa tan grande como DreamWorks te fijara en un grupo, o sea, en un grupo muy mínimo, muy pequeño, de actores que están capacitados aquí en Panamá, como Adrián, campeón nacional de Taiwando, aquí con nosotros, como Katy, una chica que está totalmente entrenada, en Tíbet, también tiene entrenamiento, y los 25 más que integran este grupo de personas, que todas cuentan con entrenamiento y están certificados por DreamWorks, y son aspirantes a ser de una manera mucho más grande. El hecho de que ya estén agrupados es muy bueno, porque aquí en Panamá casi no se suele agrupar absolutamente nada, y no se suele regular absolutamente nada. Esto trae muchos problemas, ya sea en el cine nacional, o cuando a la hora de trabajar con una producción internacional, las producciones internacionales llegan aquí queriendo invertir, pero nosotros no tenemos estándares ni de calidad, ni de costos, ni de precios, ni de nada, o sea, no estamos como en blanco. Y los pocos, los pocos, porque es verdad, son pocos, que han logrado entrar en ese círculo de trabajar, como Arián Benedetti, que haya estado conversando con nosotros, que han logrado trabajar en este tipo de plano internacional, saben muy bien que es muy difícil entrar pero también lo importante es sostenerse. Y si logramos que esto siga sucediendo, que muchos más chicos sigan entrenando, y chicos totalmente capacitados, aquí no estamos hablando de que vino alguien y se inventó que quería caerse de un palo, no, aquí hay alguien entrenado para romper caída en suelo. Y también para nosotros, nosotros no estamos acostumbrados en el cine nacional a utilizar un doble de riesgo cuando debería ser lo correcto porque no queremos arriesgar la vida de nuestros actores. Esto pasa un montón de veces porque no contamos con esa conciencia, no contamos con presupuesto porque hay que decir verdad, el presupuesto del cine nacional es limitado. Ahora, yo me siento muy orgullosa de conocer a todos estos chicos y de haber trabajado con estos chicos y de estar trabajando con estos chicos en los diferentes proyectos que se están realizando ya sea en Red Crea, en las otras plataformas que existen y en el Club de Cine de Panamá. Más que nada porque sé que hay talento, sé que a pesar de que somos una, o sea, que somos un mercado que están haciendo, estamos empezando a crear una industria que ahorita es mínima y las pocas personas que estamos interesadas en que esta industria crezca, como la es el Ministerio de Cultura, que está muy interesada en que el cine nacional crezca, pro-cinema, todas estas agrupaciones que estoy mencionando, todos estamos en pro de que estos chicos tengan éxito y de que estas chicas consiguen grandes producciones y no solamente Rápido y Furioso, el Sastre de Panamá, La Casa de Papel, todas estas producciones internacionales que se han dado aquí en Panamá, es para que no traigan gente extranjera, o sea, al final, si tenemos, no tenemos nada malo de que traiga gente extranjera a entrenarnos también, pero si existe ya un grupo de personas que pueden hacer, qué sé yo, de fuerzas armadas o pueden hacer, qué sé yo, de villano, pueden hacer de secuestrador, es bonito y a la vez realza un poco lo nacional, si ya existen grupos aquí que se dedican a ese tipo de cosas. Bien decía un amigo mío hace unos días que igual como la gente que sale en los videos musicales, también hay gente que sale de extras, mucha gente le dice extras, y algunos, y digo, pero es que extra es diferente a Stone, el Stone es aquella persona que el actor o cualquier otra persona agarra y lo muele a golpes y lo golpea, entonces esos necesitan un coaching pack, como se dice en buen panameño, esos necesitan un entrenamiento y es bueno que se empiece a entrenar gente aquí, y la verdad es que admiro mucho por lo menos a Adrián que ha prestado todo su conocimiento en artes marciales mixtas, que se te guardó todo lo que él sabe, a los chicos que saben jiu-jitsu también, que son muy buenos en lo que hacen, y chicas con entrenamiento que tú la ves hermosa y linda, pero ahí donde tú ves a Katia es un arma letal, eres tan linda y pasiva, pero tiene todo ese entrenamiento previo, y Becerra también que tiene un entrenamiento grandísimo y son chicas que se han ganado a la posición donde están y que muy poca gente, y era algo que yo me quedaba pensando, muy poca gente reconoce o los conoce, la verdad es que no son muy reconocidas aquí en Panamá, igual que yo, yo aquí en Panamá no soy nada reconocida, pero, no, en serio, sí, bueno, no sé, no sé, ok, no te voy a discutir, 50-50, no sé, no te voy a discutir, 50-50, ok, dejámoslo, vamos a dar al 50-50, siento que quería que te discutiera pero no te lo voy a discutir, porque yo sé que sí te lo puedo discutir, no sé, puede ser, yo tengo mis dudas sobre eso, tienes tu gremio, tienes tu gremio, tienes tu grupo de gremio, pero, pero, estoy muy emocionada y me llena mucho de orgullo conocer a estos chicos con mucho talento y sé que se han esforzado, que sé que se han entrenado y los admiro mucho, y una de las preguntas que yo siempre, siempre tendré para mis adentro, es que le preguntaba Adrián, ¿cómo se supone que uno, uno como persona, uno como ser humano, como fanático del cine moderno, yo diríamos así, como el fanático del cine de hoy en día, del cine, mucha gente dice para lo mentero, yo lo digo, el que paga las deudas, ¿cómo estas personas pueden trabajar con sus ídolos al lado y no caer en coma, en un choquearse, como, y era algo, y algo que me decían, tú te acostumbras a verlos, o algo que me decían, no, tú te acostumbras, y al final terminás conociéndolos, y al final te das cuenta que es un ser humano más, entonces, es esta parte humana de los chicos lo que lo ha llevado a soñar en grande y en el soñar de esta manera, y en ser el partícipe de todas estas producciones, y ojalá siga pasando, y ojalá siga sucediendo, aquí en Panamá se lleven a cabo estas producciones, y los chicos sigan participando así. entre otras de esas cosas, yo quería preguntarle a Adrián, más o menos, se los quería preguntar a todos, pero contamos un poco, ¿cuánto tiempo toma entrenar para esto? ¿cuánto tiempo tú te dedicas a esto? O sea, que nos contestara eso, ¿cuánto tiempo se dedica a entrenar? ¿cuánto tiempo le toma para esto? ¿y cómo se ve él a largo plazo? ¿cuál es el sueño de él? ¿hasta dónde él quiere llegar? Bueno, a ti también, a Adrián, más que nada, por la vez, sí, exacto. Sí, Adrián, ¿por qué no ha hablado? Vamos, Adrián, cuéntanos. Ok, respondiendo a la pregunta de Débora, se toma un tiempo, se toma bastante tiempo, primero con lo que es nivel base, que es lo que uno va iniciando, el proceso de iniciación, poco a poco, y ahí es donde tú empiezas a captar el que sí tiene buen potencial para llegar al alto rendimiento que es donde me ubico, el alto rendimiento, llegar a hacer competir afuera, representar la bandera afuera, lleva su tiempo, por lo menos a mí me tomó un alrededor de seis años llegar a ese alto rendimiento. Ahora, tocando el tema de Stunt, el tema de Stunt es un tema muy, que en Panamá se está iniciando, es decir, es una industria pichón aún, que se le tiene buen potencial a ellos, obvio, con los 25 que iniciamos, con los 25 que iniciamos, ya se tiene un buen avance, un buen inicio para lo que es cine nacional o cine internacional, si vienen más cine internacional, para que haya un avance, haya un progreso, un proceso, y el entrenamiento de por sí es exausto, es exausto, son un alrededor, por lo menos Tíbet y yo, para las tres semanas que estuvimos entrenando, para D-Suicide, Squat, eran alrededor de, como cuatro horas, más o menos, de siete a mediodía, si no me equivoco, eran los entrenamientos, y eran entrenamientos, fueron cuatro semanas, ajá, cuatro semanas, tienes razón, ¿eran cuatro semanas de entrenamiento? eran cuatro o cinco horas, cuatro o cinco horas diarias, todos los días, diarias, y eran entrenamientos, estas cuatro semanas las tuvimos que hacer intensivo, intensivo en el sentido de que hacías las caídas y de una vez hacías cardio, de una vez hacías fuerza, con resistencia aeróbica o resistencia anaeróbica, que falta aeróbica, oxígeno, anaeróbica, falta oxígeno, para dejar su término claro, ajá, también mucha explosividad, mucha, mucha reacción, mucho ejercicio de cuello, hacer que el mismo cuerpo se vaya adaptando ya a las caídas, cómo debe de romperla, cómo ir, a medida de técnico, poco a poco con maña, ir viendo cómo puedes romper uno mismo la caída, lo tuvimos que hacer en cuatro semanas, pero usualmente esos entrenamientos son de año y medio, dos años inclusive, para llegar a un nivel óptimo y para que el mismo cuerpo llegue a aguantar ya sea las caídas en cemento, en gravilla, inclusive césped de arena, explosiones, caídas, en todos esos aspectos, alrededor de un año y medio, dos, como nos dijo Carlos y Tim, y ya nada más es como mantener esa consistencia ahí para que siga, para que siga creciendo, para que siga avanzando esta industria de pichón que es la industria de stones, o dobles de acción. Sí, lo que pasa, digamos, como dice Adrián, eso fue algo intensivo, ahora, ¿por qué se hizo en esa forma? Porque en realidad hubo un casting, un casting de más de dos mil personas, me acuerdo bien y tengo mis anécdotas de eso, y entonces, al principio fueron dos mil que nos hicieron el casting primigenio, en el que íbamos, nos tomaban pues allá, decíamos algunas palabras y listo, ¿ya? y después, entonces fue el casting en el que fuimos a tirarnos, vamos a ver qué es lo que ustedes hacen y ya habíamos enviado sorprendanos, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo envié un video haciendo pues algo de artes marciales, grabado y bueno, a ver qué sale y efectivamente nos llamaron, entonces, ya desde ese, desde la primera, la primera, la primera sesión, ya hasta la segunda después del video, entonces ya ellos iban viendo quiénes tenían actitud, o sea, no escogieron a personas, no escogieron a personas que no supieran absolutamente nada, que estuvieran de cero, sino digamos, en el caso pues Adrián es un atleta, hay otras compañeras por ejemplo que también son atletas de élite, no las menciono ahora porque no tengo el propósito para hacerlo, no nos han dicho nada, Liz Benzerra que sí, pues es parte del grupo y que ojalá se conecte pronto, pues también, ella es una atleta ecléctica, ella pues sabe de muchísimas, el día domingo que estuvimos entrenando, ella básicamente es la que dirigió el entrenamiento, éramos todos hombres, ella era la única dama y ella fue la que dirigió el entrenamiento, está Alcibiades que ahora no recuerdo el apellido, él es luchador de wrestling, ya, bien, o sea, son todas personas que tienen alguna capacitación en general ya a nivel de años, por ejemplo, yo estuve en karate, hasta cinturón marrón, estuve cinco años en lucha olímpica y ahora estoy en lo que es el jiu-jitsu, entonces, o sea, que llevo ya años también en eso, si nos dicen. Tengo una pregunta, Carlos, referente a esto que nos compartes, o sea, que si algún radioescucha tiene el deseo o el interés de ser doble de acción como tal, ¿tendría que tener como ese perfil previo de realizar algún deporte como tal? Sería lo mejor, obvio. Lo más recomendable lo más recomendable es que tenga un perfil un perfil deportivo por decirlo así, es lo más recomendable. Como recto, algo atlético. Lo más recomendable, porque hay veces que hay uno con traje por eso soy directora, por eso soy directora. Lo más atlético que yo he hecho, señores, ha sido ajedrez. Bueno, arte marciales mixtas, pero estaba muy joven, entonces, no lo he vuelto a hacer, pero no pretendo. Pasas, pasas, pasas. No, no, no. Pero me impresiona lo del arte marciales mixtas. Bien. No, pero es importante saberlo, porque muchas veces, o sea, digo, uno tiene que saber cuáles son sus habilidades y para qué uno de repente es bueno. Entonces, a veces, digamos, como dice Débora, ella es muy buena produciendo, dirigiendo, detrás de cámara, llevando todo el tema de la organización y demás, pero no es lo mismo que de repente tú la pongas a actuar o delante de las cámaras que de repente, como decimos en los pelados, me da el pánico, me paniqueo. No, por ejemplo, o sea, digamos, por ejemplo, yo, una de las cosas que yo he hecho es rapel. Yo he hecho rapel hasta creo que 100 metros. Ya, entonces, claro, empecé por 20 metros, después 30 y fui subiendo y entonces llegué a hacer hasta casi creo uno, hice uno de cabeza una vez y todo. Tú tienes que, yo sé que llego a un edificio y tengo la capacidad por lo menos de ser lo suficientemente temerario para sobreponerme al vértigo y tirarme si yo sé que voy a estar seguro y que hay gente y que hay una ambulancia y todo lo demás, bueno, no pasa nada, me tiro porque me van a pagar. Así tiempo de Eugenio Derbe en la película famosísima. Muy bien, entonces, sí, sí pasa porque ya, pero si yo nunca en la vida me he subido a un lugar ni siquiera asomado o me da miedo subirme a una escalera flaco, no te metas a loco, o sea, si yo nunca, por ejemplo, yo sabía el Chesspool, el Chesspool, 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 ahí de pecho, es porque es cuando tú te tiras de pecho, es algo que yo hacía desde niño, desde los 12 años cuando ya estaba en karate y lo hacía para bailar y todo, o sea, había estas batallas de baile y yo me tiraba de chesspool para, ese era de pronto el paso más impresionante que hacía yo, de ahí no me busqué más nada, no sabía hacer ni algo inmortal ni nada de eso, pero eso era cuando era niño, pero imagínate, o sea, desde niño ya sabía, en karate tiene una coordinación, o sea, o eso te va sirviendo. Dime, una pregunta y esto creo que va a perder. Creo que más que el entrenamiento físico porque tú sabes que al cuerpo lo domina la mente. Correcto. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? O sea, hay un entrenamiento físico que tú haces pero también debe existir un entrenamiento emocional. ¿Cómo ustedes se mentalizaban? ¿Qué pensaban? ¿Cómo era su entrenamiento emocional? ¿Qué sentían? Eso creo que es gran parte de lo que a muchos les interesa saber. ¿Cómo ustedes se sentaron emocionalmente eso? Yo quiero responder eso porque aquí hay un psicólogo y me gustaría que lo dijera antes de lo que yo voy a decir porque yo lo voy a decir desde el punto de vista mucho más popular, digamos, mucho más de barrio. Él lo va a decir más desde el punto de vista psicológico. Me gustaría que lo dijera primero y yo aporto a lo que él va a decir. No, no hay problema. El entrenamiento mental para uno usualmente tiene dos fases. La primera es dejar la mente en blanco y de ahí la segunda fase que es la que entra y dices, ok, yo puedo, esta es mi habilidad, yo puedo, yo voy. O sea, darse a sí mismo a entender que yo voy a lo que voy a hacer porque yo estoy motivado. O sea, buscar una motivación intrínseca, propia, para llegar y decir, yo voy así, yo estoy cansado, dormido, lo que sea, yo voy a lo que voy para salir bien, para salir bien y para salir como satisfecho, por decirlo así. Muy bien. Sí, aunando a lo que dice pues el compañero, aportando lo que dice pues aquí, Adrián, ¿qué te digo? Mira, para mí, a mi concepto, en lo que yo he aprendido en varios años, sí, por supuesto, la mente, llega un momento como cuando se dice que tú estás en una pelea y lo único que te sostiene en la pelea a veces es la moral. Me pasa en el Jiu Jitsu mucho, a veces ya estoy cansado, estoy reventado, estoy contra un rival que tenemos 10 minutos de estar luchando y ya lo que me queda nada más para subsistir es la moral, porque ya el corazón ya está tirando lo último, tirando lo último con un vaso de oxígeno, el pulmón ya no me queda mucho, o sea, mis músculos ya no dan más, entonces lo que me queda es el orgullo. Pero, ¿qué ocurre? Eso también, mucho de eso te lo da, digamos, tu preparación física, o sea, tu preparación física va aunada a la preparación psicológica, ¿por qué? Es, digamos, una parte, la vez pasada creo que lo comentábamos cuando hicimos el tirando cinta, tirando cinta de James Bond ya todos los viernes, que, ¿dónde se queda solo Daniel Gray con respecto a todos los otros James Bond? Se queda solo en la preparación física, el tipo tiene un físico impresionante, las personas que han entrenado mucho al punto de que tienen un físico muy fuerte y que además de eso no solamente han hecho pesas, sino que además tienen una habilidad artística marcial, son artistas marciales, o por lo menos practicantes, como yo siempre digo, yo no soy artista marcial, soy practicante, esas personas logran tener una confianza gracias a eso, eso les va generando una cierta confianza, es lo que yo hice para, en realidad yo empecé las artes marciales de niño, era porque necesitaba esa confianza para sobreponerme al bullying y lo logré, nunca tuve que pelear, se acercaba a mí para molestarme, y yo, hey, ¿sabes qué? Deja eso así, respeta, pero yo obtuve esa confianza de saber de que yo podía sobreponerme a eso, eso me ayudó, entonces de ahí, así mismo, desde el niño hasta la persona más grande, la preparación física te va dando esa situación psicológica, es algo como el yin y el yang, por decirlo de una manera muy mística, o sea, va acoplado uno con otro. Bueno, eso, entre tantas cosas, también cabe destacar que ustedes ya estaban envueltos en este mundo del cine, envueltos en este mundo de los castings, y, ¿me podrían contar más que nada en el tema de porque todo el mundo, mira, hay que ser sinceros, todo el mundo tiene el estigma de que las producciones nacionales vienen y las producciones internacionales vienen y se aprovechan del nacional, que no sé qué, que por aquí, y encuentras mucha gente en la calle que te desanima a la hora de que llega una producción internacional y encuentras mucha gente que produce internacionalmente que se desanima del nacional, entonces, ¿qué tienes tú? ¿Qué me dices tú al respecto? ¿Qué tan cierto es eso de que las producciones internacionales nos apartan o qué tan cierto es eso de que las producciones internacionales nos degradan o nos tratan mal? ¿Qué tanto es cierto hay en eso? ¿A dónde es eso? ¿Y si es verdad o no lo es? Yo te lo comparo con una cosa, te lo comparo con el fútbol, por ejemplo, hoy en día, si tú traes un futbolista de Brasil tienes que presentarlo en estas empresas europeas sobre todo clubes deportivos de Europa, lo tienen que presentar igual que presentan un panameño, ¿ya? Como lo mismo, entonces, así mismo, así mismo es acá, digamos que hoy en día no puedes actuar de esa manera discriminando porque te vas a llevar varias dificultades, así sea que lo lleves en tu corazón. te digo la experiencia nuestra y creo que la compartirá conmigo y tendrá sus anécdotas también, pero a nosotros, yo digo aquí, entre ver y broma, lo único que nos faltaba para ser más épicos al entrar, nosotros no teníamos nuestro propio bus que nos llevaba a los sets, lo único que nos faltaba para ser más épicos al entrar era que bajáramos en cámara lenta, era lo único, en serio, porque nos tenían muy, de una manera muy especial, los extras eran los extras, porque claro, pues ellos están en la parte que tienen que pasar por ahí, caminar, etcétera, y no es que son menos, sino que pues son los extras y no tienen una preparación, en muchos a veces decían cuando nos vayan a pasar y dicen, pero qué gran cosa eso de los estos, porque ellos no sabían de qué trataba y cuando nos vayan a tirarnos, caernos, ah, ok, deja eso así, yo estoy bien detrás, porque algunos salían raspados, tenían compañeros que salieron raspados en un momento, pero bueno, les pagaron esa raspada y listo, entonces, él, él, por ejemplo, el, por ponerte un ejemplo, el, ¿cómo se llama? El Stone, el doble de Idris Selva, por ejemplo, Daniel, un tipo muy chévere, muy rare, además, por ahí vi una foto de él con Adrián ahí, él por un salto, por un brinco, él se ganaba varios miles de dólares porque estaba arriesgando su vida y como dijimos hace un momento, o sea, y nos lo decían así y parecía relajo, pero parece chiste, pero como dice Franco Escamilla, es anécdota, o sea, si se va a lesionar el protagonista y vamos a tener que pagar millones porque se lesiona el protagonista y ya para atrasar la, 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 la filmación, lo que sea, o sea, que se muera el estón, que se muera el estón, triste, pero es lo que hay, no queda, ey, ey, editadura esa, pero que se muera el estón, o sea, que se lesione el estón, que se quiebre las piernas del estón o que se, lo que sea que le pase al estón, porque para eso es que lo contrataron, punto, ese es lo suyo, porque, no puedo darlo más claro y contigo, mejor que, mejor que, prefiero perder un estón que el mismo protagonista que me atrasa toda una filmación. Totalmente, triste, para contar. es lo que hay, sí, y uno se ríe, y nosotros nos quedamos y nos ríemos y nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos y qué, pero, pero más, es tan fuerte. Es fuerte, es fuerte y la verdad es que es arriesgado el trabajo, pero bueno, al final, yo pienso que es parte de la adrenalina y que también te tiene que gustar, te tiene que gustar totalmente, por ahí está entrando KS, que no sé, KS, suena KS, está incógnito, está incógnito el nuevo invitado, la nuevo invitado. Sí, KS, coloca el micrófono, por favor, y la... Preséntese, preséntese, por favor. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Carlos? ¿Te habla suya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te dije que me iba conectado, pero quedé hasta en la calle, por eso no pongo la cámara, porque estoy en la calle, ahora mismo, pero cumpliendo con mi promesa de conectarme. Claro que sí, de estar con nosotros. Carlos, dime algo sobre el tema este de los Stones. Realmente, la parte de aprenderse, el personaje como tal, ¿también influye o solamente ustedes llegaban en esta escena, haz esto y chao pescado o era algo que pues tenían que ir de la mano con...? Hay, bueno, parece, pareciera que hay menos actuación que obviamente lo que tiene que hacer pues el actor, ya sea secundario, principal o esto y demás, pero si hay, si hay mucho de actuación, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si eso, si te meten un tiro, tienes que hacer el gesto y tienes que hacerlo muy expresivo. Si, digamos, caes, tienes que, si te dan un golpe, en un hombro, yo digamos, en una, pues tenía que morir, tuve que estar muriendo todo el día, muriendo, yo perdí la cuenta después de la 40, ya, y caer, 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 y por ahí yo tengo un recuerdito, yo creo que yo lo señalé la vez pasada, este es mi recuerdito, este es mi afiche, este es mi afiche de que me colocaron en el brazo cuando entrenábamos, pero esto que está aquí es una esponja, cuando al otro día te estaba filmando, ya después de la calle que yo estaba filmando era que yo estaba en el piso, entonces me lo ponían aquí, me lo tenía que poner en la almohadita para que no me quedara la cara en la calle y dejar el pellejo ahí en el asfalto, y esto, era literal, porque me salvó la vida este pedacito de esponja, porque si no, la cara me hubiera quedado quemada, entonces esas son cosas de producción que te ayudan, pero sí, las protecciones y todo lo demás, o sea, nos cuidaban mucho. Vengo yo con mi pregunta técnica que me gusta hacerla mucho y perdona que te interrumpa, ¿realmente aquí en Panamá se estudia para eso? ¿O es algo que pues ha sido empírico para hacer Stone como tal? No, para Stone, el único, el único, por eso es que es importante este grupo, lastimosamente no se pudieron comentar los demás chicos a las civilidades que nos estaban viendo, pues Libre Serrea que tuvo un entrenamiento, estuvo también en Estados Unidos y que se iba a conectar desde Estados Unidos y hubiera obtenido a Will International, Simón Igux que está en Chile, en Chile se iba a conectar en Chile, pero no pudo tampoco, pero todos ellos yo les dije vamos a seguir manteniendo el entrenamiento, no importa que estén afuera y también de pronto a seguir haciendo otro tipo de cosas que después ya les daremos la primicia de los contenidos, lo importante ahora es que ese entrenamiento es el único, hasta donde sabemos, que me diga alguien más, el único entrenamiento certificado además, certificado que el certificado lo iba a tener aquí para mostrarlo, pero ya ustedes saben que existe, el certificado que dice, yo creo que estas son las únicas 25 borras aquí en Panamá que dicen Stone, hay otras 200 a nivel internacional, que es otra cosa que la gente no entiende, unos amigos dicen que tú tu sueño de ir a Hollywood, yo no, yo no tengo un sueño de ir a Hollywood, mi sueño es hacer películas aquí, pero adivinad el sueño, el sueño es que Hollywood produzca acá, es que Hollywood venga a ti, eso es lo importante, la montaña vino a Mahoma porque Hollywood vino aquí a Panamá, cuando una producción como esa viene acá a Panamá a hacer todo lo que ellos hicieron, a realizar una película, Hollywood vino aquí a Panamá, y eso es lo que mucha gente no comprende, y tenemos que hacer que Hollywood siga viniendo y todas las otras productoras de todos los otros países del mundo que hacen cine de todo tipo, tanto experimental y, 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 y artístico como cine palomitero, como dice Debra, el cine que paga las cuentas, ya, entonces, porque de verdad que ha pagado las cuentas, especialmente antes de pandemia, Dios santo, gracias a Dios por eso, pero, pero sí, y es bonito en realidad, mira, fue una experiencia muy bonita, los compañeros, nos, nos apoyamos mucho, eh, como digo, anécdotas tengo mil, seguramente, Adrián también tiene varias, había uno que se hizo muy amigo mío, Juan Fras, que él es, él es actor, no tengo problema con que lo mencione, él trabajó en, en, escribiendo en general, como en Kimura, y en muchas otras películas, el tipo es un actorazo, o sea, no solamente es de doble, sino es actorazo, eh, y, y él, él me molestaba porque, porque él me decía, él siempre tenía esa frase, dímelo, háblame de esto, y yo dije, eh, Tíbet, háblame de esa pancita, me decía, yo estaba bien gordito, y yo mandé mi video, y estaba gordito, y, y más gordito que ahora, ahora he bajado bastante talla, he bajado por lo menos de talla, y él, y él me dice, háblame de esa pancita, Tíbet, yo dije, hey, brother, yo ya estaba pachonchito, querían un tipo, de mi tamaño, de mi color, con mi cabello, ya, y de ñapa me dijeron, otra vez que, te necesitamos más pachonchito, bueno, brother, yo tuve que hacer mi, mi dieta a base de chicharrón y helado, porque, esto es lo que hay, relajo, pero en realidad, hay otra cosa que la gente no sabe, se necesita gente de todo tipo, especialmente para estas cosas, porque, no todos los dobles, ni todos los extras, ni todos, pueden ser, eh, altos rubios, y de ojos azules, ahí tiene que haber, todo tipo de personas, y nosotros éramos muy variados, la pregunta era, ahora que tú dices eso, eh, hace unos días, eh, una anécdota que tengo, es que, un director nacional, le dice, a una, a una chica que, estudió actuación, en Los Ángeles, que ha sido reconocida, internacionalmente, es que tú estás muy gorda, para ese papel, y yo me quedé, what? Entonces, cuando ahora que tú dices eso, de lo físico, yo creo que aquí, en Panamá, mucha gente, se deja, se deja guiar, y cuando te ve a ti, o cuando ve a Adrián, y tú, y les dicen, que no, que ellos son stones, eh, se guía mucho, por lo, por lo que ve, y no por la capacidad, de la persona, entonces, tú estás gordito, Adrián está flaco, y qué, ustedes están entrenados, para eso, no, tienen que ser, eh, los más musculosos, no tienen que ser, los más entrenados, no tienen, no tienen que ser, y que los que van allí, dentro de los días, pero si tienes un entrenamiento, lo haces con juicio, no lo haces de manera estética, lo haces para, fortalecer tu cuerpo, para resistir, todas estas cosas, para resistir, todo este golpe, y, y, y créanme, eh, ustedes hacen algo, que la mayoría no hace, abren un mercado, para que muchas otras personas, entren, y para que se rompan, estos estereotipos, de que tienes que ser perfecto, para salir en pantalla, que es algo que, yo te digo, la verdad, no, 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 no funca, hay una anécdota, hay una anécdota, no sé si me escuchan, que bueno, yo la parte superior, de mi cuerpo, tengo, tengo músculos, pero, no tengo cuadritos, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo abdomen, con cuadritos, hay una, una escena, por ejemplo, en la que necesitaban, una persona, corriendo sin suéter, y el chico, de los estón, que, más cuadritos, tenía, más músculos, tenía, era que iban a utilizar, y el director, está diciendo, no, 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 esta persona, no nos va a hacer, porque tiene, está demasiado, riqueado, está demasiado cortado, tú ven acá, tú que tienes, no tienes para abrir, y quítate el suéter, y ve tú, entonces, se ve que ellos necesitan, diversidad, pues, bastantes tipos de cuerpo, de personas, tonalidades de pie, para variar, y mucho más, ellos, ellos nos multiplicaron, con VFX, así que, imagínate eso. No, no es cierto, lo que dices, y también, me quedo con esas, con esas palabras, ya para irme, para el cambio comercial, con el tema de que, hay que tener variedad, y diversidad, hasta, inclusive eso, y también, con lo que decía Débora, que a veces nos acomplejamos, o sentimos que no entramos, en el estereotipo, que de repente, la televisión nos vende, porque es eso, ¿no? Uno está acostumbrado, pues, a ver, algo en la tele, y de repente, tú decir, pues, es que yo no, yo no tengo el perfil, para estar, de repente, en una producción, como tal, entonces, a romper eso, y también, pues, a saber que, a veces, lo que tú tienes, es justamente, lo que ellos están buscando, como lo compartía, así, diades, entonces, de verdad, vámonos a nuestra primera pausa, y volvemos, con más de Club de Cine, en la radio. Estamos de vuelta en Club de Cine, en la radio, hoy me acompaña Adrián, y nuestro querido Carlos, ellos son Storm, de películas, son dos dobles, para los que no, para los que dominamos el español, la verdad, pues, estoy contenta con ellos, el día de hoy, en el programa, pues, nos han contado la perspectiva, desde diferentes aristas, la verdad, ambos, se dedican a esto, pero, pues, tienen profesiones diversas, o se dedican a cosas, muy distintas, pero, pues, tienen esto en común, que es el tema, pues, de realizar dobles, como tal. Chicos, algo que, pues, me llama también la atención, con este tema, y es que, no sé si es cierto, hay muchas veces, que el protagonista, principal de una escena, no está dispuesto, a realizar los cambios, que se le piden, para, para X o Y producción, entonces, por eso, es que entra, en sí también, el término, no solamente, porque estos chicos, se dedican a dobles, de películas de acción, ¿cierto? Correcto. Pero también hay, normalmente, al menos que en una película, que sea un drama, alguien se caiga, ¿no? Y necesitan a alguien que se cae, para que no se lastime el actor. Ok, eso es lo que quería saber, porque, exacto, quería saber si solamente, en acción, o qué. No, no, en varias ramas, en un tema de un mamayazo, casi todos los generos de acción. El que era nuestro coordinador, me llamaba mucho, porque él hablaba en inglés, y lo hablaba muy rápido, y yo, entiendo el inglés, dice propio, cambia poquito, entonces, lo entiendo, lento de pronto, pero no hablaba muy rápido, y me decía, ¿qué me estás diciendo? Y entonces, slowly, 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 y me decía, era que fuera más lento, o sea, si me decía, slowly, de pronto lo entendía, pero yo, slowly, slowly, y yo, estaba hablando, era que fuera más lento, y cosas así. Me decía de pronto, que necesitaba más expresión, cuando caía, entonces, a veces necesitaba ser más espabiento, exagerado, exagerar la caída, pero eso era lo que se ve, o sea, yo puedo creer que, pero que se ve en cámara, sí, yo puedo creer que está bien, pero la cámara, la cámara necesita mayor expresión, en algunos momentos, casi teatral, porque estoy a una distancia, en la que no se está notando, lo que estoy haciendo, y no está siendo espectacular, y eso se llama, ser cinematográfico, entonces, para ser cinematográfico, tiene que, tiene que haber una espectacularidad, hay momentos en que nos pedían, digamos, estábamos en Santana, por ejemplo, y nos decían que, no puedo decir la escena, pero te puedo explicar, que teníamos que asustarnos, ¿no? Entonces, yo, por mi, por mi experiencia de gueto, mi cara de asustado es esta, de pronto, hasta ahí, hasta ahí, pero no, ellos querían que seamos como que, una cosa así, ya demasiado exagerado, era, para mí era pasado, para mí era pasado, porque yo me quedaba, dije, pero si yo en la vida real, jamás más asustaría, al contrario, no lo haría, no lo haría, porque, porque eso estaría mostrando, que yo estoy demasiado asustado, por algo que estoy haciendo, y a mí es que me van a confrontar, inmediatamente, o sea, yo no haría, una cuestión así, no mostraría tanto miedo, o sea, me lo, me lo guardaría, en la vida real, pero si el jefe dice, asústate, 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 es lo que dice, no, exactamente, exactamente, y, y, y hablando del jefe, es goma, hay que decirlo, un tipazo, o sea, por lo menos, si no lo es, es un gran actor, porque, él terminaba la cosa, y cuando le quedan, decía, gracias, gracias, muy bueno, sí, aprendió hasta el español, eh, más simple, por lo menos, para decir eso, eh, en un momento, dijo, lo dijo en inglés, pero no me acuerdo, me aprendí la expresión, porque él dijo, como que era la mejor escena, que había hecho en su vida, una cosa así, una cosa así, cuando hubo, cuando hubo una escena, de efectos especiales, que no te puedo decir, porque obvio, ayer me es spoiler, pero, pero, sí fue espectacular, no la vi yo, porque estaba del lado, muerto, jajajaja, tú tiras, y el resto por ahí, corrigo, exacto, es verdad, pero la escena fue espectacular, y él decía, él mostraba mucha emotividad, mostraba mucho agradecimiento, y eso, ¿no? De Idris Elba, te puedo decir como anécdota, que el primer día lo vi muy cansado, pobrecito, y sentí que él no tenía esas cosas, de aire acondicionado en el traje, y él estaba muy cansado, el martes, era un martes, me acuerdo bien, él estaba, hasta que cuando se sentaba, estaba agobido, en los mismos cortes, él se agachaba, se sentaba atrás, el calor de Panamá, en Colón, y con un traje tan cerrado, como que tenés pesado, o sea, revienta, no, no, qué va, pero ya el otro día, como que se acostumbró, no sé qué le ayudaron, pero, ya se estaba adaptando, como tal, aquí está entrando Will, con nosotros también, al programa de Club de Cine, esperemos ahí que, qué bueno, qué bueno, directo de Estados Unidos, ¿qué? ¿Cuál es la fila de Will? A mí no se me olvida, tiene un nombre amigo, sí, eso es lo que está teniendo, como problemita, con el tema del audio, estamos ahí, es que él está en Estados Unidos, nosotros le decíamos Will Smith, porque, y no sé si se llama Will Smith, puede ser, es mi apellido, que muy bien puede tener, puede llamar William, ¿por qué no? Veo que, veo que el Club de Cine, tiene mucha variedad, de integrantes, la verdad, es que se ha diversificado, de cuando empezaron, a lo que son hoy en día, eso que estás diciendo, es muy importante, y creo que, mira Adrián, yo lo, yo lo, lo chotía, como decimos, el Juan Panameño, desde el principio, y él vino, otros amigos también, también han estado, por ahí siempre, pero, ¿qué ocurre? para nosotros, en Club de Cine, a todo, todo el que le gusta el cine, todo el que ama el cine, como tú, Lin, son parte del Club de Cine, para nosotros, todo el que ama el cine, es parte del Club de Cine, de corazón, ya, si participan, si están, bueno, ya es otra cosa, son miembros del Club de Cine, ya son, no son los clubceros, no son miembros del Club de Cine, porque participan, Will, si estás por ahí, ¡hey! y si están con su mascarilla, porque está en un centro comercial, ¿cómo estamos, Will? ¿nos escuchas? ¿te escuchamos? ¿no es que te escuchamos? parece que tiene problemas con el audio, pero lo estamos viendo, Will está en, no sé en qué ciudad exactamente, en Miami, Will, qué bueno, qué bueno, también que les den seguimiento, pues, a todo esto, del Club de Cine, y también, de verdad, que, pues, yo siento que el tema, de producir cine, de hacer cine como tal, tiene muchas ramas, que, que, que de verdad, es un mundo, como lo decimos, y de verdad que, a veces, suena, sonar algo tonto, pero, pero esto que hacen ustedes, que hago yo también, qué sé yo, de estudiarse el personaje, de ver las películas, de conocer diferentes, no solamente un solo género, sino abrirse a diferentes géneros, te permite tener esas cualidades, o ser abierto, para que haga, para realizar este tipo de tareas, como las que hacen ustedes, porque si yo solamente me mantengo, mantuvieran un género de terror, qué sé yo, el día de mañana, que yo quiera participar, en una comedia, o en algo de amor, créanme que voy a tener, el chip cerrado, solamente, algo terrorífico, entonces, tener esas diferentes perspectivas, y también saber, que hay una variedad enorme, en este mundo, así es, es correcto, y eso es lo que buscamos, o sea, porque, el mundo es diverso, en muchos sentidos, la gente también lo es, uno mismo lo es, a veces no entendemos eso, o sea, yo eso lo entendí, gracias a Dios, creo que bastante joven, y aún así, me ha servido, pero, pero ha sido algo constructivo, para mí saber, que yo no tengo una personalidad, sino que tengo varias, y que tengo algo que convivir con eso, yo le digo a mucha gente, a veces yo envío, a la gente que es integral, esa gente que es una sola, en todos lados, que no lo creo mucho, porque yo siento que, uno administra, sus personalidades, ya a veces se molesta, a veces es más tranquilo, y demás, entonces, pero eso mismo, te lleva a, a saber, que tú eres varios personajes, también, que tú tienes varias más, que le dice una amiga, yo, yo, yo no soy, la misma persona siempre, yo tengo una, una, una personalidad, una máscara, de ser, muy chévere, muy buen tipo, muy rareza, me relaciono con todo el mundo, soy amigo de todo el mundo, wey, que pretty, pero, también tengo una personalidad, que es conflictiva, también tengo una personalidad, que es agresiva, en ocasiones, si se necesita hacerlo, o, o, o que, o que enfrenta las situaciones, que se necesita, mal y antiintestino, también, totalmente, totalmente, es más, sí, y eso te sirve, es más, casualmente, ahora que tú dices eso, de mal y anti, y de más interno, yo, digamos, ustedes saben, yo escribo, ¿no? Y para escribir, tienes que conocer gente, y yo he, yo he dado mi, no, no, mi pasada, mi investigación, que yo he hecho, la he hecho, en los mismos guetos, yo vivo en Torrio Cárter, que ya es un, puede considerarse un gueto, ya, pero hay de todo tipo de gente, y la gente a veces cree, que clasificar a las personas, de una manera, pues, es muy fácil, pero, yo he hecho mi investigación, con la gente, y aquí hay productos, hay productos, de actores naturales, fuertísimos, gente que, que yo he investigado, y la gente, me explica sus situaciones, cómo ellos han hecho, cómo es su vida, y, es difícil catalogar, lo que ellos han hecho, entonces, así mismo, en el trabajo, pues, de esto, lo interesante, es administrar, esas personalidades, y nosotros, pues, tenemos que hacer, un poco de eso, un poco de actuación, un poco del esfuerzo físico, un poco de lo de, lo de saber administrar, el miedo, ya, a golpearse, y demás, o a sentirnos, invulnerables, ya, en algún momento, o sea, no, no es, no es algo sencillo, pero, sí es bonito, sí es bonito, porque la verdad, mira, lo que vivimos, en esa experiencia, en Santana, en Colón, cuando fuimos allá, viajamos, y, y, y la vivimos, la verdad es que, fue, fue algo que, fue tal vez, decía Alcibiades, que voy a hablar por él, voy a hablar por él, porque ahora mismo, por ahí llegó, por ahí llegó, por ahí llegó, pero voy a hablar, no, si estoy, si estoy, Alcibiades, decía, es el mejor trabajo, que he hecho en mi vida, no, porque es una experiencia, Alcibiades, habla por ti, por favor, necesito que nos digas, por qué decías, que era el mejor trabajo, bueno, voy a poner, ahí estoy en la cámara, era el mejor trabajo, la verdad, porque, hay una, déjame, quitarme la, la máscara, que estoy solo aquí, hay una gran diferencia, entre, salir todos los días, en la mañana, a buscar el dinero, porque tienes que buscar el dinero, a pararse todos los días, en la mañana, a que te paguen, por algo que te guste demasiado, yo, en lo que yo me, en lo que me dedico, y por lo que me eligieron a mí, es porque, me dedico a la lucha libre profesional, entonces, todos los días pararte, a las, a veces a las 4, nos paramos, 4 o 5 de la mañana, para ir a catering, para prepararse, maquillaje, salir, y está como 12 horas, agarrando sol, aire acondicionado, aire acondicionado, estrellándose, contra el pavimento, todo eso, era un trabajo duro, salía, y cuando iba al hotel, iba al hotel, a entrenar de nuevo, a levantar pesas, y todo eso, y entonces, era un traje muy fuerte, pero no me molestaba, o sea, me estaban pagando, por hacer todas las cosas, que me gusta hacer, entonces, ahí es cuando, tú te das cuenta, guau, es el mejor trabajo, que he tenido en mi vida, y a la misma vez, da lástima, porque cuando tú saboreas eso, te das cuenta, que sí existe, y sí es posible, trabajar de algo muy chévere, y da lástima, da lástima, que por lo menos, para las personas, que nos gusta, tanto el deporte, como el arte, en Paramá, no hay apoyo, no hay opción, tiene que venir Hollywood, hacia aquí, para que tú lo experimentes, y digas, guau, el que quiere, tiene que salir de aquí, al menos que se haga algo, al respecto, para los artistas, y las personas, que le gusta el deporte, no es cierto, bueno, mira, que has dicho algo, que es muy cierto, y también, exactamente, y también, el tema este, que comentabas, referente a hacer, lo que a uno le gusta, yo creo que, cuando uno encuentra, como ese trabajo soñado, uno está, como pez en el agua, y lo hace de verdad, y también, muchachos, o sea, manejar el miedo, con lo que decía Adrián, o sea, manejar la parte mental, y todo, tú sabes, hacerme toda la programación, porque por más valiente, que yo diga que sea, y por más adrenalina, que uno dice, que es que uno está caliente, en el momento, llega un momento, que uno dice, en serio, yo me tengo que tirar de ahí, o en serio, yo me tengo que estrellar con esto, son situaciones, que por más que de repente, uno se considere fuerte, o que uno tenga la capacidad, también a veces, la mente nos traiciona, en los peores momentos, entonces, yo creo que eso también es fundamental, pues en esta gran labor, que ustedes hacen como, como dobles de acción, como tal, así que de verdad, otra cosa que quiero rescatar, pues de lo que conversábamos, el día de hoy, era la parte pues, como escritora, ya voy a hablar, sobre lo que comentabas, Tibet, de la importancia de, ya está entrando de nuevo, Will, Yaramil, Yaramil es el apellido, bien, ustedes estaban diciendo, está por ahí, está por ahí entrando, lo importante de, de pertenecer al sector, de pertenecer, por decirlo de una manera, al barrio, hay muchas producciones, que por, por mejor actor que tú seas, nada como el actor innato, nada como rescatar, de repente al chico del barrio, tú vas a hacer esto, este, este es tu papel, y lo vas a hacer, y vas a fluir tal cual, como tú eres, porque a veces, por más que tú te quieras, meter en un papel, no te sale, no te sale, lo mismo pasa de repente, eh, y, y no es a manera, ay, creo que se me, sí, me estoy por aquí, sí, sí, estoy aquí, sí, ok, estás ahí, pero, la cámara, bueno, por aquí estoy, estoy aquí tratando de adaptar, adaptarla nuevamente, lo que les comentaba chicos, eh, eh, de repente, y no es a manera, pues de, de menospreciar a nadie, porque a mí no me gusta ser despectiva, con ningún tipo de personaje, pero hubo un caso, con la chica mexicana esta, eh, que era, que con rasgos indígenas, yalixa, creo que se llamaba, que hizo la película esta, que hacía de, de Roma, correcto, y, y yo vi la película, a pesar de que al final de la película, yo en lo personal, no entendí muy bien ese final, eso, eso es para otro programa, eh, o para un tirando cinta, no entendí en el final, pero bueno, ojalá vaya, un tirando cinta con nosotros, pero la chica estaba metida en su papel, y lo hacía muy bien, y, 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 y era tal cual, entonces a veces digo, no es que tú no la puedas ver en otro, en otro papel, pero realmente, la chica se desenvolvió muy bien, entonces, lo importante que es saber, o saber reconocer el perfil de cada, de cada protagonista, en, en una producción también es importante, entonces, eso me parece fundamental, en todos los aspectos, ay, ojalá Will pueda conectarse con nosotros, él está intentándolo, sí, está intentándolo, si la señal, y como está en la calle, puede que sea inestable, no, y es que él, él está en la calle, además está, estamos hablando de que él está, a muchos kilómetros de aquí, está en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, así que, eh, no sabría, no sabría decirte exactamente qué ciudad está, pero por lo menos están, como, en el mismo, eh, meridiano, pero sí, la verdad es que, es increíble, es increíble, mira, la verdad que todas estas experiencias son, son bonitas, la verdad que, me gustó mucho lo que, que dijo, hace un momento, o sea, Will, ¿nos escucha, Will? Te lo voy a, Will, Will, uno, dos, uno, dos, y no, y es bueno conocer, conocer que también, pues, en Panamá, existen chicos, pues, que están desarrollando esto, porque, créeme, como te decía, puede que, yo tenga el interés, pero desconozco, que aquí en Panamá, también lo están haciendo, también, decirle a los chicos, que se animen, porque a veces, tú ves que dicen, vaya de tal producción, para acá, para Panamá, van a hacer tal película, y uno automáticamente dice, no, me quedo así, yo no domino el inglés, que puede ser una barrera, que, que sí es importante, que el chico se prepare, no es mentira, es importante, que tú aprendas una segunda lengua, pero, si no la tienes, el estar también, en ese ambiente, va a ser que de repente, tú empieces a dominarla, porque tú escuchas, que era lo que de repente, pasaba con Tibet, puede ser que no, fuera el Open English total, en la producción, pero él hacía su intento, y también cuando, el director la hablaba, pues, así sea que le pidiera, que lo hiciera más lento, o sea, pero, hacían el intento, para pues, mantener la comunicación, como tal. Pero, sí, y había un poco de todo, pero la verdad es que, mira, como decía, pues sí, hace un momento, es una experiencia, que no se cambia por nada, nosotros, como, como, como Stone, definitivamente, quisiéramos estar viviendo de esto, y quisiéramos ser un grupo, que pues, que para creciendo, y viviendo, de todo lo que estamos, de todo lo que hemos vivido ya, de este tipo de trabajo, y demás, no, no es así, no es así, pero vamos a estar entrenando, y vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo, no solo un esfuerzo, porque no es un esfuerzo, si no te gustara, sería un esfuerzo, vamos a estar disciplinadamente, entrenando, y participando, como, el grupo de personas, que, que va a llegar, a, a lograr ser equipo, y que va a llegar, además de lograr ser equipo, a lograr, eh, catapultar, nuestras experiencias, a cosas mejores, y eso, y eso, y eso es lo que estamos, lo que estamos buscando, y vamos, créeme, que vamos a sonar, digamos, mira, yo, yo le decía a los muchachos, siempre cuando yo escuchaba, las experiencias, de, de Carlos Páez, de Tiden Boy, y todos los que, los que nos estaban asesorando, y a la misma Arián Benedetti, y yo, caramba, esto es una carrera, o sea, porque yo no lo veía como tal, yo lo veía como algo, que yo fui, a participar, y pues, me van a pagar, y ya, bien, no, es una carrera, es increíble, y empezamos a ver los videos, de la gente que hace esto, que trabaja de esto, que viste, y yo le decía, ya, tengo 43 años, a mi edad yo, siento que tal vez, no, no logre hacer así, tan negro, de esto, por, por, por hacer una comparación, pero, le decía a estos operados, como Adrián Peñalba, que, que son, estamos hablando de 20 y tantos años, son mucho más jóvenes, alcibida es que tiene 30, una cosa así, creo que menos, eh, eh, decirle, chicos, se puede vivir de esto, ustedes pueden hacer carreras, pueden hacer carreras, gracias por decirme que aparezco, Hernán Peñalba, y especializarse, especializarse más adelante, por el tema de repente, lo que decías, hay que estudiar de repente, las, las acciones que uno hace, todo lo demás, no solamente eso, hay drivers, hay, los Stones, los Stones, creo que los Stones que trabajan en altura, tienen un nombre, los Stones que trabajan, hay muchas especialidades, a donde recuerdo, los drivers, los que trabajan con ustedes, con fuego, con fuego, con cables, con carros, un poco de todo, avión, ¿quién habló ahí, Will? No, Adrián, no, y también decirles algo, chicos, que al final del día, pues, el que ustedes hayan participado en esto, les da la experiencia, porque yo siempre he dicho, por lo más que de repente tú lo estudies, el que de repente no lo ha vivido en carne propia, no, no, no va a tener la misma, el mismo feedback, que de repente ustedes, pues que ya estuviesen ahí, y vivieron la experiencia, y que más adelante, inclusive ustedes pueden ser los que editen los cursos aquí en Panamá para hacer esto, ¿por qué no? Porque, o sea, ya han participado en esta experiencia, y después espero que sigan viniendo muchas más, y la verdad, yo pienso que debemos romper el compás, aquí, no es porque de repente tiene que venir una producción de afuera a enseñarnos, o a decirnos cómo se hacen las cosas, nosotros creo que también tenemos mucho talento, para explotarlo, y de repente, pues saber rescatarlo, pues porque de repente, como en el caso de Alcidiades, que se dedicaba a otra cosa, pero de repente, pues no salió actor, por decirlo de alguna manera, o de la misma forma con Adrián, entonces, simplemente chicos, es saber de repente que somos buenos, y que podemos confiar en nuestros talentos, como tal, y pues no solamente desde la parte de que, pues yo me quedo bajo cuerda, o yo soy bueno produciendo, yo soy alumbróloga, yo soy de repente una profesión X, pero también pues puedo dedicarme, entonces, a esta parte, pues como esto, así que de verdad, me ha gustado muchísimo saber que aquí en Panamá, también tenemos potencial en esto, Carlos Tibbet, no sé si de repente quieras decirnos algunas otras noticias, que tengas por ahí, Bueno, una de las últimas cosas, recuerden chicos, yo pues, están siempre invitados a participar del club de cine de Panamá como tal, y ser más bien, esa parte del club de cine, que son los actores de doble acción, y están muy agradecidos de saber que ustedes existen, ¿por qué? Porque hacer un reel, o sea hacer un video, con gente corriendo, cayéndose, golpeándose, o pegándose, o haciendo escenas de lucha, no es algo muy fácil de hacer, bien, y si ya existen las personas que están preparadas para hacerlo, es un reel, o sea, algo que les puede vender a los que saben filmar, de que ellos saben filmar ese tipo de cosas, y a ustedes obviamente, que tengan los que los filmen, para nosotros, o sea, nos podemos apoyar en el hecho de vendernos todos, nosotros como estamos, y ellos están como los que filman, y yo hago un milloncito ahí, de pura acción, cero diálogo, pura acción, que eso, ya lo hemos ido adelantando con Adrián, que hace un mes, hablando algo de eso, pero nada más al principio éramos él, yo, y de pronto una muchachada más, ahora pueden ser varios más, que participen, y eso nos va a servir a todos para vendernos, además de otras ideas que tengo ahí, que después ya les digo, y como les menciono, y como les menciono a Lynn también, no puedo dar ninguna primicia ahora, porque yo he de conversarlo con el grupo, con el equipo, pero, la cuestión es sonar, la cuestión es sonar, y que independientemente, que venga productora de afuera, nosotros también podemos hacer nuestras producciones, aquí con un equipo de club en estos momentos, e independientemente, y cuando vengan a la de afuera, pues también estar aquí y decir, ¿sabes qué? Aquí estamos los estos. Perfecto chicos, yo quería rescatar algo, pues que hemos venido hablando, durante todo este tiempo, que retornó Club de Cina, a la radio como tal, súper acogida, de los autocines, aquí en Panamá, la verdad es que ya, ya han pasado un par de semanitas, y la verdad, me ha gustado, pues el apoyo que ha tenido, pues esta industria nueva, esperemos que, a pesar de que, pues la pandemia, esperemos que pase, se mantenga, pues porque yo creo que también es algo, que nos da variedad, aquí a Panamá, también puedes invitarlos, a que también retomemos los cines, el cine en Panamá, aquí también es muy importante, yo sé que, de repente, ahorita mismo, todavía estamos con el miedo, de las salidas, pero creo que también, esta industria, está tomando muchas medidas, y muchas precauciones, ahora está la burbuja familiar, en el cine, para que tú vayas acompañado, no necesariamente, tienes que ir solito, y pues también, pues apoyarlos a ellos, pues que están retomando, vienen películas muy buenas, en carteleras, así que, a poner una pilas también con eso, hay que ir, hay que ir, porque se está viendo mucho, que están mandando las películas, a las plataformas, en el cine, y eso es cierto, eso es cierto, películas muy buenas, que tú dices, de que, hey, pero esto, porque yo nunca lo vi en pantalla grande, o porque esto no se le dio la debida producción, y no digo que las plataformas no generen, pero pues no es lo mismo, y pues yo creo que siempre es bueno, como se llama, dar el apoyo, dar el apoyo como panameños, y de verdad, estar en eso, otra cosa muchachos, tirando cinta, está buenísimo, quiero también, pues hoy Henry no está con nosotros, felicitarlos, felicitar a Henry por Sonia, la verdad que también ha tenido mucha acogida, por ahí viene una entrevistita con él, desde acá también, desde un mesito radio, y bueno, yo no sé, Tíbet, si tienes algo más que agregarnos, el día de hoy, al Cibiales también, bienvenido, espero que te mantengas también con nosotros, en otro programa, Adrián, yo sé que tu carita, ya la había visto antes, así que también espero, pues que sigas con nosotros, Carlos, por ahí está entrando Will, todavía está intentando, está intentándolo, bueno Will, 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 no sé si se puede hacer algunos anuncios, de la gente que nos está apoyando, sí, perfecto, claro que sí, para nosotros pues, Fulminaciones Panamá, que siempre nos está apoyando, las Fulminaciones, Fulminaciones Panamá, para dejar limpio todo Panamá, y también tenemos a, Lore en Alta Costura, Lore en Alta Costura, pues la moda pues siempre, bien con Saúl Tive como su diseñador, cualquier colección que quieras hacer, la puedes hacer con Lore en Alta Costura, y Saúl Tive como su diseñador, y por supuesto, Café City Grande, un café robusta, de una sola finca, 100% café puro, la verdad es que es el café de los atletas, porque lo tomas y un par de horas ya queda hyper, hyper activo, verdad que sí, bueno, no, te sirve, te sirve, oiga, antes de irse, algo que, mira, que no tocamos ese tema, y que yo creo que todavía me quedan unos minutitos, y aquí también, yo sé que los radioescuchas van a estar interesados, el tema de la alimentación, durante el periodo este, pues que ustedes estuvieron haciendo de Stone, y todo lo demás, y que estuvieron pues en las grabaciones, ¿influía un poco la parte de lo que comían, cómo comían, qué tipo de cosas hacían, y qué no, durante o después de las grabaciones? Bueno, la verdad, te respondo yo, en mi caso en particular, el día, en verdad el día de trabajo, eran como de 12 horas, prácticamente 12 horas, es que nos paraban, entonces nosotros teníamos en la mañana de catering, nos daban desayuno, nos daban al almuerzo, y día de la noche nosotros teníamos que cenar, y ahí siempre habían snacks, ese tipo de cosas, así que, por lo menos yo para sobrevivir, siempre me aseguraba algo de huevo, proteína, de algunos carbohidratos bajos, de grasas ahí, porque ya después en el almuerzo, si tú te comías mucha comida, en eso de estar en el holding, y saliendo en el holding, y saliendo, te podía caer un poco mal, así que yo, en mi caso en particular, aseguraba era en el desayuno, y ahí me tiraba bastante agua, algunos líquidos, y bueno, a veces hallaban hasta dulcecitos, y esas cosas, no sé los compañeros, cuál era la estrategia que utilizaban, por mantenerse activo, durante tantas horas de trabajo, por lo menos en mi caso, yo trataba de mantener todo balanceado, en carbohidratos, dulces, proteínas y vegetales, verduras y vegetales, trataba de mantener un equilibrado, en todo, obvio, para que no tuviera un reflujo, en medio de grabación, o tuviera un mareo, o ganas de vomitar, durante la grabación, trataba de mantenerse equilibrado, siempre, y siempre snacks, para mí, siempre que yo iba, agarraba los maní, maní y almendras, siempre los agarraba, como merienda, bastante los agarraba, y ya era como en la cena, buscaba algo liviano, algo que me satisfaciera, durante la noche, pero, estos pelotas estaban balanceados, ellos estaban yéndose a lo seguro, a que nada les cayera mal, y no, definitivamente, con el ritmo que te llevaba, y no tuvieras más plata de comida, no, es que sí, y es que, disculpa que te interrumpa, ya los últimos días, los últimos días, como yo sabía que se estaba acabando, me estaba comiendo todos los dulces, todos los dulces, ahí sí, ya todavía grababa lo que tenía que grabar, lo que venga, no, sí, sí, yo, yo digamos, también utilizar una estrategia intermedia, a mí, digamos, es que, normalmente yo utilizo mucha proteína, ya estoy, por instinto, siento que la proteína, pues me ayuda a fortalecerme, y me mantiene bien, pero, claro que hay que usar carbohidratos, especialmente por los azúcares, que eso te mantiene como energizado, ¿no? y entonces, pero los catering, entonces era la estrategia para utilizar los dulces y eso, para que te sirvan en el momento de azúcar, aunque eso, eso también puede ser contraproducente a veces, ¿no? no solamente por lo de cortar y eso, sino porque es como una especie de falsa gasolina, que te metes al cuerpo, pero, lo que dice Adrián, por ejemplo, de las almendras y demás, había bastante de eso, almendras, pasitas, maní, eso te ayuda mucho, te mantiene, mantiene pues elevada la stamina, y no te, no te, no te hace tanto daño, pero sí, es un poco de todo, ¿no? Lo chistoso es porque nosotros tuvimos un entrenamiento intensivo, en el que, digamos, yo bajé de talla, yo entré, entré pachonchito y por lo menos adelgacé, pero en ese tiempo, como había momentos, a momentos en que uno se quedaba, y dije, esperando, 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 por eso nos pusimos holding stone, nos quedamos así, esperando varias veces, alguno, de manera intercalada, por grupo, porque era por grupo, entonces, a la hora de llamarte, ya había pasado mucho tiempo, y tú no te habías movido, nada, ya he hecho muchas cosas, entonces, comiendo, comiendo, porque lo único que cabía era catering, comer y comer, entonces, otra vez, resté la panza, y en mi casa, no es mentira, la verdad, no es mentira, en el entrenamiento, en el entrenamiento que estábamos, que era muy intenso, era súper intenso, bajamos de peso, es brutal, y durante las filmaciones, comíamos demasiado solos, y nos desgastábamos, pero los últimos días, como ya no grabábamos mucho, comíamos demasiado, todo el mundo, yo creo que subió el peso horrible, en los últimos días, todo lo que habían bajado, no puedo creerlo, pero bueno, es parte de la experiencia, y yo creo que también, recuperamos, ya se lo merecían, no, eso no entra conmigo, Adrián no es humano, Adrián no es humano, en mi caso era distinto, en mi caso fue distinto, porque para la primera semana, de entrenamiento, yo estaba haciendo peso, para el selectivo nacional, es más, yo mantuve mi peso, y bajé como 500 gramos más, después del entrenamiento, 500 gramos, después de esa semana, subí como 2 kilos, y lo mantuve, y lo mantuve, y lo mantuve, así bien, bueno, así bien, y el 7, me veían a mí, que si en licra, que si en licra, manga larga, otro suéter, y yo entrenaba así, y en la siguiente semana, y que un licra en bandalón, ya, ya se había perdido, todo el enfoque, no mentira, de verdad que, que bueno saber, y conocer su experiencia, espero pues que esto, les sirva mucho, a nuestros radioescuchas, a toda la comunidad, pues universitaria, que también está en este mundo, en la producción, y al que no también, pues porque al final, ya vemos pues que diversas aristas, son bienvenidos, para participar, en este mundo también, pues de los Stone, como tal, espero también, tenerlos la próxima semana, y pues a todos, desearles una linda semana, esto fue todo, hoy en Club de Cine en la Radio, y mañana, tirando cinta, tirando cinta, nos vemos chicos, hasta luego, chau, 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 Gracias.